What we do here is go back, 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 back Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, al igual que yo Aprovechando que hice mi examen al corazón, que aquí tengo la máquina Estoy aquí gordita con mi máquina, que le estaba mostrando en el video anterior Estoy mirando otras cosas que hay acá, que me llamaron la atención Acá hay algunas cositas para echarse un gel en las manos Para mantener manos limpias Generalmente aquí ponen en varios lugares Ponen estos dispensadores Dice gel para tus manos Manos limpias salvan vidas y tienen razón Porque anteriormente en un video le había hecho Mi hijo estuvo súper enfermo, estuvo hospitalizado Tuvo una apendicitis que le pasó a peritonitis Entonces en el hospital nos dijeron Muchas veces los médicos y las enfermeras que tenemos que lavar muy bien nuestras manos Antes de comer, para cocinar, para servirnos los alimentos Y se usan mucho estos dispensadores Que este alcohol desinfecta tus manos Para que tú puedas servirte algún alimento O si quieres tocarte la boca Porque todo entra por la boca Todo lo que son las infecciones Las bacterias son lo más peligroso Y esto me gustó mucho porque en varios lugares he visto Y me llama mucho la atención Acá explican cómo uno se puede lavar las manos Tiene que echárselo Hacerse las manos así encima Echarse el gel Entre medio de los dedos Que también se guardan bacterias A ver, acá Así En los dedos Así en la palma de la mano Y también en esta parte de arriba Porque aquí también se guarda infección A ver, lo voy a hacer Como lo hacen ellos Lo primero que tienes que hacer A ver, aquí hay más que Está muy poco Es echar este gel en la mano Ya lo tengo Entonces tengo que hacerme así las manos Después, entre medio de los dedos Después, así Para las uñas Después, para los dedos gorditos Después, aquí En el centro de la mano Y después, hacia las muñecas Esta es una forma De desinfectarse De así Y después esto se seca con el aire ¿Ven? Manos limpias Salvan vidas Y así no te enferman No te entran bacterias A tu cuerpo Y puedes vivir mucho tiempo Y no vas a tener ese problema Que tuvimos nosotros con mi hijo Que casi se me mueren en el hospital Y estuvo muy grave Estuvo a punto de morir Entonces ahora A cuidarse Y a ser feliz Y con una vida sana Y con manos limpias Quijos ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¡Suscríbete!